El pasado sábado 28 de octubre la Orquesta Sinfónica de Las Palmas interpretó la zarzuela Agua Azucarillos y Aguardiente en el Teatro Cruces de Culturas del Cruz Siderinaga que registró un lleno del patio de butacas. Este es el primero de los tres conciertos incluidos en la programación de la Consejería de Cultura para el último cuatrimestre del año que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Las Palmas tras convertirse en orquesta residente del Teatro Cruces de Culturas del Cruz Siderinaga después del convenio firmado con el Ayuntamiento de Agüímez. La Orquesta Sinfónica de Las Palmas bajo la dirección artística y musical de Olga Santana y con la participación del coro de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria ofreció la versión para piano y violín de la zarzuela Agua Azucarillos y Aguardiente, una de las más representadas del género chico. La obra con música del maestro Federico Chueca y libreto de Miguel Ramos Carrión está ambientada en el Madrid de los últimos años del siglo XIX, con música de ritmos conocidos por el gran público como el pasacalle, el vals, la mazurca, las seguidillas y diversos temas infantiles y populares. La zarzuela Agua Azucarillos y Aguardiente ha tenido siempre gran acogida del público desde su estreno en 1897, convirtiéndose en una de las más representadas de su género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!